¡Hola! Bienvenidos a un... ¡Ay, está chico, ¿verdad? Bienvenidos a un nuevo vlog. Y hoy los quiero llevar a mis partidos de básquet. ¿Por qué? Pues ya son las semifinales. Quiero grabar toda esa experiencia. Y si sí ganamos, el viernes serían las finales. Y pues obvio también se los grabaría. Pero vamos a ver cómo es la logística. Porque como voy a estar jugando, no sé cómo vamos a grabar todo. Y a ver cómo le hago. Así que... ¡Vámonos! ¡Llegaron! ¡Con la capi! ¡No sé! ¿Qué es lo que te digo? ¡Sonrían! ¡Sí, ya sé! ¡Ay, pero tienes que ver aquí! ¡Cuál es el lente! ¡Ah, aquí se va a quedar acá! ¡No te encaradas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Deje ningún descorrecta ambos! ¡Ningún descorrecta! ¡Ay, no, no, no! ¡Bien, equipo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Sí, yo! ¡No! ¡Sí, yo! Arribamos, no llegamos, no arribamos. ¿Hay comida? Van el afit. No están ahí. Hola, papi. ¿Cómo afit? Dice a Menche que si le traes un canapé y ahorita traes nada. ¡Vamos! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Más,는huile! ¡Más,는huile! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Corregos! ¡No es tu sed muff! Gracias, mamá. ¿Te pusimos nerviosa? Muy estresada. ¿Y tú? Claro. ¿Para así? Sí. Nos llaman la reina. No, no, no. Break de panditas. Agarra un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero empiezan las chicas contra la yema y ya después la empate. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! Y aquí está, que se me cae. ¡Ahhh! Estamos esperando unos dos. Y bueno, venimos a comer. Ahorita que llegué. Se robaron los picoles, guacamole. Y carnitas, sí. Qué random botecito. ¿Se me di cuenta? Estaban cosas extrañas. Esta razón está cerrada. Ya quedamos con esta cerrada. Y ya llegamos a mi casa después del partido. Y quedamos en segundo lugar. Pero creo que Ana sí fue un buen lugar. Y aunque no fue nuestro mejor día. Creo que... Me llevó todo lo mejor de este torneo. De todo lo que hicimos. Estuvimos de invictas todo el torneo. Así que... Eso es muy bueno. Y creo que me quedo más con eso que con este último partido. Aunque también me gustó. Obvio me llevo las experiencias de este... Sí, de este último partido. Y... Pues nada. Espero que les haya gustado mucho este vlog. Y venir conmigo a mis partidos. Como a la experiencia en equipo. Y... Si sí te gustó. Dale like. Y suscríbete. Y nos vemos en la que sigue. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!